¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos los libros del Nuevo Testamento, especialmente los Evangelios, desarrollan la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero después de eso tenemos el registro de los hechos de los apóstoles y a partir de ahí tenemos las cartas dirigidas a las iglesias, que también muchas de ellas son llamadas cartas pastorales. En este caso tenemos la primera carta a los corintios que fue dirigida por el apóstol Pablo a los fieles creyentes, discípulos de Cristo, seguidores de él y de la fe cristiana, a la iglesia ubicada en Corinto y quiero leer para eso contigo los primeros versículos del libro de Corintio. Primera Corintio capítulo 1, desde el verso 1 dice así. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. De esta manera podemos arrancar lo que es el panorama de la primera carta a los Corintios. El contexto del libro de la epístola a los Corintios o de la iglesia de los Corintios, podemos tenerlo a través de un pasaje específico que está ubicado en Hechos capítulo 18, el cual me gustaría mirar contigo, es un capítulo no muy largo, pero habla claramente del contexto del cómo surgió la iglesia corintia. Y luego vamos a entrar en los detalles, la autoría es muy evidente, el apóstol Pablo se hace alusión a la escritura de esta carta, desde el inicio como habíamos leído, pero hay una historia detrás de esto, la cual leo desde el momento. Y dice Hechos capítulo 18, Pablo en Corinto. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuánto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Aquí hay detalles muy interesantes, Aquila y Priscila, judíos creyentes establecidos en Roma. El emperador Claudio emite un decreto para que todos los judíos salgan de Roma, abandonen Roma. Y eso hace que estos siervos de Dios, esta pareja, este matrimonio, servidores de Cristo, tengan que salir rumbo a Corinto. Ellos se dedicaban, al igual que Pablo, a la elaboración de tiendas. Pablo, de manera voluntaria, y justamente porque uno de los motivos del cuestionamiento de su trabajo apostólico y pastoral sobre las iglesias, le presionaban mucho con el tema de que él se dedicaba a hacer dinero a costa del mensaje de Jesucristo. Y de manera voluntaria, el apóstol Pablo, por amor a la gente y para no ser de tropiezo, decidió trabajar voluntariamente haciendo tiendas para que nadie tenga que cuestionarle nada. Y de esa manera se sostenía económicamente y desarrollaba el trabajo misionero en todo lugar a donde iba. Aún así, hay otros detalles, pero sería desviarme un poco del tema, que muestran que él recibía también ofrendas, ofrendas, pero generalmente él recibía ofrendas de algunas iglesias para ayudar a otras iglesias más pobres. Y eso es interesante tener en cuenta en este contexto. El punto es que ese oficio y la hermandad, la fraternidad, el amor en Cristo, hizo que ellos puedan vivir juntos por un largo tiempo para trabajar juntos en la elaboración de tiendas, pero no solamente para eso, sino también para, de alguna manera, empezar una obra que luego Dios hizo surgir en la ciudad de Corinto. Y discutía en la sinagoga. ¿Quién discutía en la sinagoga? El apóstol Pablo. Todos los días de reposo. Y persuadía a los judíos y a los griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra de Dios, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero, acá hay un pero en el versículo 6, oponiéndose y blasfemando estos, siempre Pablo, el primer lugar que visitaba cuando estaba en una ciudad para hacer su misión, para cumplir su misión apostólica, de predicación, de misión, se iba a la sinagoga. A enseñar y a discutir que el cumplimiento de las promesas de Dios, las promesas mesiánicas en Cristo, ya se habían cumplido en Él. Cuando llegaba un punto donde se volvía tan álgido todo y los judíos empezaban a oponerse de una manera tan fuerte y a veces violenta, Él se dedicaba a esa misma predicación, pero ya con los gentiles. Pero cuando esto ocurría, Él ya tenía un equipo de seguidores judíos creyentes, por llamarlo de alguna manera. Aún así, oponiéndose y blasfemando estos, ¿quiénes? Los judíos. Les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Directo se iba a enfocarse a darle el mensaje del Evangelio, de la buena noticia a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Crispo, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Imagínense, el líder de la sinagoga que estaba aquí situada en Corinto, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Resulta ser que podríamos hacernos la pregunta, ¿por qué había judíos en la ciudad de Corinto? Justamente había judíos por el hecho sencillo de que era una ciudad comercial, era un punto neurálgico de las ciudades donde había un gran flujo de comerciantes, empresarios. Venían todo tipo de personas a ese puerto, porque era un puerto corintio. Venían empresarios, por decirlo así, eran comerciantes de la época, intelectuales, venían atletas, venían personas que querían ver los deportes de la época a visitar esa ciudad. Y de paso, era una ciudad en la cual existían muchos templos paganos, donde se erigían dioses griegos, dioses romanos, y habían templos donde se le ofrecían sacrificios a los dioses con prostitutas que fungían de intercesoras y tenían grandes orgías. Y en esa situación ofrecían, esos actos eran ofrendas a los ídolos. Una ciudad absolutamente inmoral. Entre ellos también habían judíos, lógicamente con su propia sinagoga establecida en este lugar. Entonces, los judíos estaban dispersados por todos lados y en cada lugar, en cada ciudad, en cada región donde uno iba, podía encontrar una sinagoga judía. Y eso hacía también que la gente del pueblo israelí se pueda sentir identificada con su propio pueblo. Entonces, más o menos con eso tenemos el contexto del por qué habían judíos acá. Entonces, el Señor le dijo a Pablo, en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí un año y seis meses. Un año y medio, literalmente, el apóstol Pablo estuvo en Corinto. Enseñándoles la palabra de Dios. No se dedicaba a hacer otra cosa que enseñar la palabra de Dios incansablemente el apóstol Pablo. Pero siendo Galeón, procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galeón dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabra y de nombre de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos apoderándose de Sóstenes principal de la sinagoga le golpeaban delante del tribunal. Pero a Galeón nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió a los hermanos y navegó a Siria y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Sencrea porque tenía hecho un voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. El punto es que el apóstol Pablo escribe este libro muy claramente, esta carta, perdón, porque era una carta en respuesta a preguntas que los cristianos establecidos en la ciudad de Corinto estaban haciendo al apóstol Pablo sobre cuestiones prácticas de la vida de fe. Y ahora vamos a entrar en detalles más fundamentales de la carta específica de Corinto. Él escribe esta carta desde la ciudad de Éfeso, ya cuando él no estaba allí. El apóstol Pablo se identifica claramente con la autoría de este libro y eso se puede ver muy bien. El primer versículo, 1 Corintios 1.1 dice lo siguiente, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. No hay razón suficiente para dudar de esta afirmación. El vocabulario, la teología y la información personal confirman conjuntamente la legitimidad de la autoría de Pablo. En la fecha en la que se escribió este libro, esta carta, esta epístola, también se le dice epístola, Pablo escribió la carta mientras estaba en Éfeso, antes de la celebración de Pentecostés. ¿Por qué digo antes? Por lo que acabo de leer. En Hechos capítulo 18 hacia el terminar él decía que tenía que ir a Jerusalén para pasar esta fiesta en aquel lugar, en Jerusalén. Entonces, es evidente que antes tuvo que haber escrito él dirigir esta carta a los cristianos, a los creyentes en Corinto. Primera Corintios 16 8 dice pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Él plantó, el apóstol Pablo plantó la iglesia en Corinto en el año 51 después de Cristo. Aproximadamente 18 años después que Cristo haya ascendido al cielo. Fíjense el rango de tiempo tan estrecho que había y estuvo en la ciudad muchos días. Hechos 18 18 dice así más Pablo habiéndose detenido aún muchos días allí después se despidió de los hermanos y navegó a Siria y con él Priscila y Aquila habiéndose rapado la cabeza en Sencrea porque tenía hecho un voto. El siguiente año Pablo fue a Éfeso donde estuvo casi por tres años durante la última parte de su estadía en Éfeso escribió Primera de Corintios lo cual sitúa la fecha en la primavera del año 54 o 55 después de Cristo. En cuanto al propósito de la carta en primer lugar podríamos tener la idea de que esta carta intenta responder a una carta que los creyentes de Corinto que hacían preguntas sobre distintos temas matrimonio divorcio comida comida ofrecida a los ídolos decoro y comportamiento en el culto público dones espirituales ofrendas y situaciones que dividían al pueblo del Señor a la iglesia a la comunidad de fe en relación a ciertas personas porque en la primera carta de los Corintios en los versículos en los primeros capítulos se sabe muy bien y se puede evidenciar que había una división por el tema del liderazgo algunos decían yo soy de Pablo yo soy de Apolos otros decían yo soy de Cefas que es Pedro y otros decían yo soy de Jesucristo a lo cual Pablo responde muy claramente en este libro este libro se puede dividir muy bien en cinco secciones que Pablo da como respuesta a las interrogantes de los creyentes que le hacían una pregunta en la carta y es el tema de la división problemas de divisiones en la iglesia el tema de la sexualidad hablan de un tema de sexualidad muy importante porque como ya sabes la cultura corintia o la ciudad de Corinto era una ciudad donde la inmoralidad abundaba de una manera profunda la inmoralidad estaba en un auge tan fuerte que hasta había alguien de la iglesia que se estaba acostando con su madrastra y eso se puede ver en el capítulo 5 de primera de Corintios pero lo que a Pablo le apena no es luego la inmoralidad tan reinante que había lo que a Pablo más le apena y da como respuesta en esta carta es que los hermanos de la comunidad consentían que un que uno que se hacía llamar hermano se estaba acostando con su propia madrastra y que esto tenía que tener un corte para que haya un arrepentimiento de parte de esa persona para traer orden también comida ídolos otra división de la carta muy bien estipulada cuestiones de comida como ya dijimos que hacemos si alguien en una situación si alguien trae comida que fue ofrecida a los ídolos y me vea a mí como cristiano que estoy comiendo esa comida ofrecida a los ídolos se puede tropezar entonces por amor a ese hermano no tengo que comer esa comida que fue ofrecida a los ídolos porque un cristiano maduro diría y estoy hablando en términos más ya de nuestros días un cristiano maduro diría bueno yo oro por esta comida le pido a Dios que descontamine todo propósito espiritual que haya detrás de esta comida y la como sin problema sin embargo el apóstol Pablo dice bueno pero si hay otros hermanos que van a decir probablemente mira aquel es cristiano y está comiendo una comida sacrificada a los ídolos quiere decir que alguien que adora a Cristo también puede adorar a otros dioses por amor a esa persona que pueda entender eso o mal entender no lo hagas o en la siguiente situación si hay una si hay una comida que probablemente si hay un hermano que te invita a una comida que probablemente fue sacrificada a los ídolos pero que no tiene problema en que vos comas porque aún así tu fe permanece firme en Cristo come esa comida por amor al hermano que te está invitando y como testimonio de que realmente el Señor Jesucristo es Dios para vos y es realmente a quien vos adoras este tipo de problema surgía en la iglesia corinta y como yo ya dije en varias oportunidades la gran discusión que hubo en el primer y segundo siglo respecto a los cristianos era por un lado los judíos que decían que si vos vas a ser verdaderamente un creyente en el Señor Jesucristo necesitas plenamente seguir judaizando seguir teniendo las prácticas judías circuncidarte comer comida kosher guardar el sábado guardar la ley etcétera pero por otro lado estaban los gentiles que decían no necesitamos nosotros tener que judaizar para ser verdaderos creyentes podemos ser transformados y seguir viviendo de acuerdo a nuestra cultura abandonando todo el paganismo y fue la gran discusión que hubo en el primer y segundo siglo de la iglesia y de hecho en la mayoría de sus cartas el apóstol Pablo en mayor o menor medida toca estos aspectos y era también un problema dentro de la iglesia corintia era parte de lo que estaba ocurriendo acá otro de los segmentos era la reunión había mucho desorden ellos estaban acostumbrados al bullicio había alguien que tenía donde orar en lenguas extrañas entonces en medio de la reunión se levantaba y empezaba a orar en lenguas extrañas nadie le entendía causaba una distracción y eso impedía que haya orden y que la gente de manera organizada por decirlo así y con un orden de reverencia a Dios pueda oír en su corazón lo que Dios le estaba diciendo por medio del mensaje por medio de la alabanza por medio de la adoración a Dios también otro segmento otro aspecto muy importante del libro de Corinto de la primera carta a los corintios es la resurrección habían algunos corintios algunos que decían que la resurrección no existe que la resurrección es un invento que eso no vale la pena creer en algo como vas a creer en que Cristo resucitó que alguien resucitó eso es una locura decían los corintios a lo que Pablo responde que si realmente Cristo no resucitó entonces nuestra fe es vana en vano en vano Cristo tuvo que haber muerto en una cruz por nosotros y nuestra fe también es en vano si es que realmente Cristo no resucitó sin embargo Cristo resucitó y Pablo da una respuesta muy clara muy contundente para que podamos entender este libro y para que podamos reafirmar nuestra fe y comprender que nuestra la creencia que tenemos y la doctrina cristiana está fundamentada y sostenida sobre la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo tal como las escrituras lo dictan y voy a leer para eso primera primera corintios capítulo 15 versos 1 al 4 primera corintios capítulo 15 versos 1 al 4 voy a leer si quieres acompañarme con tu biblia te animo a hacerlo y marca en tu biblia porque si quieres predicarle a alguien la resurrección de Cristo o si quieres predicarle a alguien el evangelio no te quedes solamente con tus palabras o con el testimonio de lo que Cristo hizo en tu vida eso está excelente pero siempre eso tiene que ir no solamente acompañado sino que el plato de fondo el plato principal cuando le entregas el evangelio a una persona tiene que ser la palabra de Dios y acá te voy a dar un resumen del evangelio que dice así además os declaro primera corintios 15 1 al 4 hermanos el evangelio que os he predicado el cual también recibisteis en el cual también perseveráis por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos si no creísteis en vano porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras a que se estaba refiriendo el apóstol Pablo cuando decía esto al antiguo testamento que profetizó claramente que Cristo iba a venir a morir por nuestros pecados que Cristo iba a resucitar al tercer día de entre los muertos y todo eso se cumplió y Pablo acá está reconfirmando que eso fue así conforme a las escrituras y que no era un invento de la nada nomás que surgía fue algo profetizado en la antigüedad y cumplido en esta era y para lo cual hoy nosotros estamos reunidos porque hemos creído y hemos sido también transformados por medio de este mensaje entonces el propósito de este libro es responder a este cuestionamiento de los creyentes corintos que hicieron preguntas por medio de una carta al apóstol Pablo sobre matrimonio divorcio comida ofrecida a los ídolos el decoro en el culto público los dones espirituales y la ofrenda también otro propósito que tiene esta carta es hacer frente a las preocupantes noticias que Pablo oyó de los de la casa de Cloé que le informaron de las divisiones que existían dentro de la iglesia y que amenazaban la unidad del cuerpo y por lo tanto traían una vergüenza a la gloria de Dios la contribución de este de esta epístola para la historia de la redención es cuanto sigue después que Pablo soportara apaleamientos en Filipos tal como se describe en Hechos capítulo 16 que puedes leerlo después en detalle también el desprecio en la ciudad de Atenas tal como se describe en el libro de Hechos capítulo 17 luego de todo esto él viaja a Corinto y esto está escrito en Hechos 18 que ya lo leímos al principio para entrar un poco en el contexto de este libro con debilidad y mucho temblor con debilidad y mucho temblor primera Corintios 2 3 y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor Pablo comenzó a predicar en la sinagoga cada sábado cada sábado así como hoy yo estamos reunidos acá cada sábado Pablo empezó a predicar en la sinagoga cada sábado Hechos 18 4 dice y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos primeramente los judíos eran los que iban a la sinagoga pero como la sinagoga estaba abierta a todos poco a poco empezaron a saber por ahí que había un tal Pablo que venía a traer un mensaje acerca de un tal Jesús y que empezaba a crear una cierta revuelta este mensaje entre los propios judíos tal es así que los griegos como siempre ellos tenían una cultura un poco de un poco hacia la filo inclinada hacia la sabiduría hacia la filosofía hacia el querer saber las cosas el querer curiosear y discutir entonces ellos se acercaban a oír el mensaje y por curiosidad muchos de ellos eran transformados en su corazón creían entendían ellos decían este mensaje es para mí yo entiendo que soy pecador y eso es algo que solo el Espíritu de Dios puede hacer siempre explicamos que el mensajero cumple esa función es un mensajero es una persona un predicador una persona que va y entrega un mensaje pero el Espíritu Santo hace la labor de traer convicción de pecado de justicia y de juicio y por medio de estas discusiones y enseñanzas que Pablo hacía cada persona que oía o muchas de las personas que oían entendían yo soy pecador soy una persona que necesito realmente esa salvación de la cual está hablando Pablo si verdaderamente este hombre Jesús de quien él está hablando subió a esa cruz y murió y derramó toda su sangre por mis pecados y resucitó al tercer día para que yo me salve yo quiero ser salvo y quiero vivir una vida para él y eran transformados y empezaban a vivir una vida diferente empezaban a formar parte de la iglesia empezaban a madurar en su fe empezaban a crecer y a vivir una vida para la gloria de Dios al enfrentar oposición de los judíos se centró a predicar el evangelio a los gentiles a pesar del desánimo por la oposición Pablo vio fruto de la predicación del evangelio Crispo el principal de la sinagoga creyó en Cristo y muchos corintios oyeron Pablo recibió mucha confianza y ánimo directamente del Señor quien exhortó al apóstol a no tener a no temer perdón sino a hablar porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad Hechos 18 10 justamente dice porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad Pablo permaneció por 18 meses enseñándoles Apolo ministró en Corinto después de que Pablo se hubiera ido a Éfeso claramente por el tiempo que Pablo estuvo allí por el ministerio de Apolos y aún el de Pedro Pablo esperaba que los creyentes corintios fueran más maduros en su caminar con Dios de que lo evidencia de lo que evidenciaron en estos informes porque justamente la muestra de esta carta la carta del apóstol Pablo a los corintios al menos la primera carta era una respuesta a una iglesia inmadura eran direccionamientos a una iglesia inmadura y es cierto que probablemente en esta vida en esta tierra no no vamos a llegar a pretender que exista una iglesia perfecta y como siempre se dice esto es una realidad total no existe iglesia perfecta pero si existen las iglesias que establecen orden si existen las iglesias que trabajan en la santidad si existen iglesias que por medio de la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios apelan al corazón de los hombres y las mujeres que se congregan y que forman parte de ella para que sean semejantes a Cristo cada vez más para que haya arrepentimiento para que cumplan con un rol disciplinario también en la vida de la gente y es el trabajo que Pablo estaba haciendo por medio de esta carta a la iglesia corinthia y también a nuestra iglesia en este tiempo por medio de la predicación de la palabra de Dios cuando hablo de nuestra iglesia me refiero a la iglesia en el mundo entero a nivel general entonces Pablo esperaba ya que por medio de la enseñanza del ministerio de Apolo y aún de Pedro que estuvieron allí trabajando después de Pablo que estos creyentes sean más maduros pero con estos informes se veía que esto no era así a lo cual llegaron perdón dice esperaba Pablo que los creyentes fueran más maduros en su caminar con Dios que lo evidenciado en estos informes y preguntas que le llegaron a él como se puede ver en la frase que se repite en la carta no sabéis no sabéis como si fuese que ya era algo dicho algo enseñado algo que ya fue establecido algo ya ordenado de antemano entonces Pablo en varios versículos responde con esto acaso no saben esto porque eso es lo que está queriendo decir esta pregunta no sabéis acaso no saben y leo los versículos primera corintios 3 16 dice no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros primera corintios 5 6 dice no es buena la jactancia no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa primera corintios 6 2 al 3 dice o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros sois dignos de sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida primera corintios 6 9 no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no erréis ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones primera corintios 6 15 el 16 no sabéis que vuestro cuerpo que vuestros cuerpos son miembros de Cristo quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera de ningún modo o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella porque dice los dos serán una sola carne primera corintios 6 19 o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros primera corintios 9 13 no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan primera corintios 9 24 último versículo de este segmento no sabéis que los que corren en el estadio todos todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio corred de tal manera que lo obtengáis dada la naturaleza del sórdido comportamiento por el que Pablo debe confrontar a los creyentes corintios la carta comienza sorpresivamente con numerosos elogios y acciones de gracias a Dios por la gracia mostrada a la iglesia en corintio corinto perdón Pablo lo identifica como la iglesia de Dios santificados en Cristo y llamados a ser santos a la iglesia de Dios que está en corinto a los santificados en Cristo Jesús a los llamados a ser santos con todos los que están en el lugar que invocan el nombre del Señor Jesucristo Señor de ellos y nuestro primera corintios uno dos este saludo establece las bases de como Pablo los confrontará a lo largo de todo el libro ellos son la iglesia de Dios apartado por Dios en Cristo para ser santos por lo tanto deben vivir como el pueblo de Dios como el pueblo del evangelio en vez de gloriarse en ellos mismos han de gloriarse en Dios para que como está Cristo el que se gloría gloríese en el Señor así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo porque todo es vuestro primera corintios 321 primera corintios 4 7 porque quien te distingue o que tienes que no hayas recibido y si lo recibiste porque te gloría como si no lo hubieras recibido no deben vivir para ellos mismos sino para la gloria de Dios en todas las cosas si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacedlo todo para la gloria de Dios hacedlo todo para la gloria de Dios esta es una palabra elemental en el libro en la carta en la epístola a los corintios hacedlo todo para la gloria de Dios de manera absoluta el amor tiene que ser el fundamento que sostiene la vida cristiana para hacer todo para la gloria de Dios y por el bien de otros con el amor gobernando todas sus palabras pensamientos y acciones el capítulo 13 de primera corintios voy a leer solo los primeros versículos pero dice si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe dando a entender el apóstol que podían hacer de todo tener los mejores dones hacer los mejores servicios caridad a los pobres podían dar de ellos lo mejor y tener los mejores dones la oratoria la sabiduría los milagros las lenguas diversas de todo pero si eso no estaba sostenido con el amor y si partiendo con la base del amor que Cristo mismo nos enseñó muriendo en esa cruz y resucitando al tercer día de nada nos servía porque finalmente todo era para una gloria humana y no realmente con la motivación especial de que Dios sea glorificado y sea el todo de la vida de los hombres y se cumpla lo siguiente amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a sí mismo en los saludos iniciales y las acciones de gracia Pablo alaba a Dios sinceramente por la obra de gracia en ellos y les insta a seguir buscando a Cristo de manera que puedan estar sin mancha en el día del Señor Jesucristo primera Corintios 1.8 justamente dice el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo después de los versículos iniciales Pablo dirige inmediatamente la atención a las noticias que había oído acerca de las divisiones y acá puedo leer con ustedes primera Corintios capítulo 3 para englobar un poco lo que Pablo responde o quiere decir respecto a este tema de las divisiones estaban tan acostumbrados los Corintios a endiosar a los hombres que les costaba demasiado entender que solo Cristo tenía que ser el objeto de la adoración no le gustaba más Apolo porque era más elocuente no le gustaba más Pedro porque tenía más carisma y le hacía reír más a ellos no le gustaba más Pablo porque hacía llegar más la enseñanza y así yo soy de Pablo de Apolo de Pedro otros decían yo soy de Cristo a lo que a lo que Pablo responde de manera que yo hermanos no pude hablaros como espirituales sino como a carnales como a niños en Cristo os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía porque aún sois carnales pues habiendo entre vosotros celos contiendas y disensiones no sois carnales y andáis como hombres porque diciendo el uno yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos no sois carnales que pues es Pablo y que es Apolo servidores por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que cada uno concedió al Señor el Señor yo planté Apolo regó pero el crecimiento lo ha dado Dios así que ni el que planta es algo ni el que riega es algo sino Dios que da el crecimiento claramente deja establecida esta base el apóstol Pablo en este segmento voy terminando haciendo un resumen de todo esto podemos mirar de manera amplia y objetiva la carta la primera carta del apóstol Pablo a los corintios y entender algunas cosas esta es una carta que fue dirigida a los cristianos que estaban en corinto Pablo vivió un año y medio ahí enseñando la palabra de Dios y dejando las bases ciertas y necesarias para el desarrollo de la espiritualidad de esta iglesia pero esta iglesia estaba invadida y sumida por la mundanalidad y la carnalidad existían muchos templos paganos donde se adoraban dioses paganos existían templos en donde prostitutas eran intercesoras ya lo dije hace rato y se ofrecían cultos a través de orgías el libro se divide en cinco segmentos divisiones sexualidad comida procedimiento en los cultos públicos resurrección de Cristo y por ende la despedida con una afirmación en la fe leo esto para terminar la pecaminosa tendencia de los corintios de idolatrar a los maestros poderosos y formar grupos alrededor de ellos se comenta en los primeros cuatro capítulos de primera de corintios allí Pablo dice así que ninguno se gloríe en los hombres Pablo le recuerda a los corintios que él y Apolo son siervos y no dioses de metal que pues es Pablo y que es Apolo servidores por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que cada uno concedió al Señor yo planté Apolo regó pero el crecimiento lo ha dado Dios así que ni el que planta es algo ni el que riega sino Dios que da crecimiento el humilde siervo Pablo era un valiente y fuerte guerrero y líder para Cristo servía a Dios y se ocupaba de su pueblo con todas sus fuerzas y su celo durante su vida enfrentó muchos conflictos y desafíos y luchas el hombre que podría decir que servía a Dios con humildad entregó a un creyente impenitente a Satanás para la destrucción de su cuerpo castigó con ceguera al falso maestro de Limas reprendió a Pedro y a Bernabé por su hipocresía y se fue firme ante los tribunales y jueces romanos a pesar de muchos problemas que enfrentó Pablo respondió sistemáticamente a sus hermanos con humildad y amor Corinto era una importante ciudad portuaria ya dijimos eso en el mundo antiguo estoy haciendo englobando una conclusión un gran centro económico estratégicamente Pablo siempre estratégicamente iba a las ciudades para desarrollar su misión nosotros estamos ubicados aquí como iglesia estratégicamente para desarrollar la misión de hacer llegar la palabra de Dios hasta los lugares donde Dios nos permita fue como misionero tenían varios dioses romanos y griegos la carta está compuesta por cinco partes principales que son aspectos problemáticos principales que Pablo trata en esta carta en cada aspecto problemático lo que hace Pablo es contrastar la problemática situada con lo que el evangelio responde a esa problemática respecto a las divisiones solo Cristo debe ser el centro y nuestra fe debe estar centrada en Cristo respecto a la sexualidad es categórico que uno necesita integridad sexual integridad en su vida sexual para vivir una vida coherente con lo que dice que cree respecto a las cuestiones de comida por amor a los hermanos podríamos estar dejando de comer algunas comidas en aquel contexto y en este también porque no o comer alguna comida que nos inviten entendiendo que nuestra fe firme está puesta en el Señor Jesucristo con respecto al culto público al Señor debe ser hecho todo con orden y santidad porque todos tienen la misma oportunidad no solamente de participar sino de tener esa quietud y esa calma y ese orden para oír la voz de Dios eso no significa que todo deba hacerse en absoluta digamos en absoluto silencio cuando hay momentos de gozarnos y alegrarnos y cantar en la iglesia pero todo tiene su lugar y a eso es lo que nos quiere hacer llegar el apóstol Pablo con respecto a la resurrección de Cristo Cristo si no resucitó nuestra fe es vana y categóricamente es un hecho el hecho que forma parte del pilar fundamental de la iglesia que Cristo no solamente murió conforme a las escrituras sino que resucitó al tercer día también conforme a las escrituras con esto quiero hacerte un llamado al arrepentimiento de tus pecados si aún crees y decís bueno yo creo en Cristo pero no sé si realmente estoy firme en Él no sé si tengo realmente una vida en Él yo te quiero hacer un llamado arrepentirte de tus pecados arrodillate ahí donde estás entregale tu vida a Cristo habla con Él pedile perdón por tus pecados y pedile a Él que querés nacer de nuevo a una vida para Él y si sos cristiano y estás en luchas en alguna de estas áreas que cité y que cita la palabra de Dios a la iglesia de Corinto quiero decirte que el Evangelio es tu única salida el Evangelio es lo único que te va a poder volver a centrar tu vida para la gloria de Dios y Dios está abierto a tratar con nuestros corazones con nuestros pecados y hacer de nuestras vidas una vida santa para la gloria de Dios quiero orar Padre gracias te doy gracias Señor por tu bondad y misericordia al mostrarnos estas maravillas de tu palabra gracias Señor porque cualquiera sea la lucha la circunstancia por la cual estemos pasando sabemos que el Evangelio es nuestra única esperanza y el arrepentimiento de nuestros pecados ayúdanos no solamente a comprender de manera intelectual este pasaje este libro de la Biblia ayuda a internalizar en nuestros corazones los principios que hemos aprendido hoy la doctrina de tu palabra a profundizar en el Evangelio y a comprender la sabiduría que viene de ti regálanos Señor un genuino arrepentimiento por nuestros pecados y ayúdanos a vivir una vida para la gloria tuya Señor en tu nombre santo hoy oramos y te entregamos este tiempo amén y amén 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 amén